Es la gran partida, las hojas esparcidas, por el viento movidas, se van a otra vida. Cobrizaje amarillas, alfombrados suelos, maravilloso duelo, renovación, consuelo. Nutrirá los jardines, alimentos sublimes, que nos mandan los cielos, pronto habrá traje nuevo. Otoño, otoño, amaneceres rojos, ojos caídos, alfombras perdidas. Otoño, otoño, árboles desnudos. Llaman a la vida, llorando la partida. Otoño, otoño, esqueletos vivientes. Se abren al sol no siente, que espera impaciente. El otoño nos trae cambios y cosas buenas. Época mortuaria, que guardo en la memoria. Va camino del frío, el tiempo en desafío. Contenta con el cambio, la tierra y sus campos. Y vámonos bien. ... ... ... ... ... los ojos para ver sin antojos el otoño divino otoño otoño amaneceré rojo hojas caídas alfombras perdidas otoño otoño árboles desnudos llaman a la vida llorando la partida otoño otoño esqueletos vivientes se abren el sol naciente que espera impaciente otoño 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 Música